bienvenidos a mi segundo tutorial en youtube y en la segunda parte de cómo crear configurar una plantilla y ganar dinero con tu blog en la parte anterior pudimos ver cómo crear una plantilla cómo crear una página web cómo crear la primera entrada y también descargamos la plantilla que vamos a seleccionar para nuestro blog si no viste este vídeo puedes verlo aquí donde dice el vídeo también aquí va a aparecer una imagen en la que le debe dar clic y suscribirte a mi canal de youtube entonces comenzamos esta fue la la plantilla que seleccionamos para nuestro nuevo blog la descargamos que ya tengo descargada aquí ya mostrar carpeta aquí le damos clic derecho y extraer luego vamos a blogger nuevamente a blogger le damos a la página más opciones aquí buscamos el menú que dice plantilla entonces siempre cuando vayan a editar una página o editar el código de la página tienen que descargar la plantilla o sea una copia de seguridad les recomiendo que siempre descarguen eso porque tiene un problema con algún código tienen la plantilla completa entonces buscamos el archivo que extraímos le damos seleccionar archivo lo buscamos yo tengo un descarga buspe y aparecen dos archivos xml seleccionamos que el pp seleccionamos este le damos a y subimos y subimos esto adoro ahora tipo y cargando la plantilla completa a lo que carga vamos a ir viendo la página que hicimos en el vídeo anterior como pueden ver no tienen ninguna plantilla todavía profesional solo tiene la entrada que pusimos y el título de la página una vez subida la plantilla vamos a la página actualizamos esta es la que yo creí en el vídeo anterior y aquí me cambio todo por completo entonces la gran pregunta es cómo editarla vamos a comenzar editando esto cambiando esas imágenes y cambiando el título fijamos aquí que dice enter es libre damos a las configuraciones plantilla editar html aquí nos carga este espacio de códigos que es el código completo de la página web pulsamos dentro del cuadro y damos control f nos aparecerá este y pulsamos esto que dice aquí enter es libre aquí como ven no aparecía no aparecía el título y la url de la imagen que tiene es libre para cambiarlo por ejemplo es libre 1 vamos a poner ejemplo 1 aquí ponemos ejemplo 2 y le damos a guardar plantilla y le damos a guardar plantilla y le damos a guardar plantilla y ya se guardo vamos a la página actualizamos aquí pueden ver ejemplo 1 al momento cambia la imagen ejemplo 2 así siguen haciendo en las siguientes imágenes poniendo el título lo que quiera entonces que hacemos para cambiar la imagen esa imagen que aparece aquí volvemos al código y este link que está aquí es el link completo de la imagen la primera imagen copiamos y vemos aquí lo podemos ver entonces como podemos poner una imagen de nosotros aquí primero tenemos que verificar el tamaño de esa imagen lo que hacemos es copiamos guardamos la imagen vamos a poner descarga imagen prueba le vamos a mostrar archivo le vamos a hacer en carpeta mira la imagen de aquí le damos clic derecho propiedades detalles y aquí podemos ver los pinceles de la imagen de ancho tiene 575 y de alto 266 entonces ya ustedes saben que para ustedes suben sus imágenes tienen que tener esas dimensiones que en el Photoshop lo pueden hacer suben la imagen al servidor o a su host también lo pueden subir aquí en Blogger iniciamos en Blogger por ejemplo esta es una forma rápida a la página le damos a crear nueva entrada nos carga esto buscamos la imagen yo voy a seleccionar cualquier imagen de aquí que tengo guardadas seleccionamos 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 se lío es que deben que copiar y pegarlo y pegarlo aquí lo pegan aquí tienen que fijarse bien de esto no pueden borrarlo solamente la url de la imagen y pegamos le damos a guardar plantilla vamos a mi página y actualizamos y ahí pueden ver la imagen aparece así con ese espacio en blanco porque obviamente no tiene el tamaño necesario que debe de tener la imagen para que se muestre completamente entonces ya espero que hayan aprendido esa parte entonces en estos botones aquí yo quiero poner la url de mi página de facebook y de twitter como hacemos eso aquí ponemos el nuevo encima y en la parte izquierda de abajo vemos la url que dice twitter.com slash your username entonces vamos a la edición de la plantilla hacemos clic control f y ponemos lo que dice la url aquí vamos a poner la url de nuestro twitter por ejemplo la mía es twitter.com slash en facebook aquí tiene la url de facebook y cambiamos solo esto recordando que la comilla no se puede borrar y guardamos igualdad y guardamos eso el rss lo deja en tal y como está eso te lo configura automáticamente igual la mía y guardamos la plantilla ya guardada vamos a la página y actualizamos aquí vemos los botones, si le damos clic a ese botón, vemos que aquí me lleva a mi página de Twitter, este es mi Twitter, también pueden seguir y preguntarme lo que deseen por aquí, arroba música mundial con doble I en mundial, cerramos, vemos si Facebook está correcto, damos clic y vemos que me llevo a mi Facebook perfectamente, cerramos, entonces ya aprendieron a editar los botones y a editarles líder de la página, vamos a proceder, esto no lo necesitamos, si queremos lo borramos también lo podemos sustituir, para eso vamos aquí, vamos a diseño, vamos abajo, todo eso que está aquí, aquí también podemos poner una imagen, podemos poner un código HTML, la caja de Facebook de nuestra página y cambiando el nombre aquí, como deseamos, luego yo le voy a enseñar como poner lo de Facebook en otro tutorial, entonces, esto aquí abajo, vamos a ver como editamos esto aquí abajo, para poner nuestro nombre de la página página, y quitar todo esto, que le da méritos a la plantilla, entonces vemos donde dice, Dead Sim Big, eso lo vamos a buscar en la plantilla, vamos a nuestro blogger, seleccionamos plantilla y editar HTML, pulsamos dentro, control F, control F, buscar, ponemos Dead Sim Big, ok, mirenlo aquí abajo donde aparece, o el Big, eso podemos dejarlo así mismo, y en la URL le podemos poner nuestro Facebook o el Twitter, yo lo voy a poner en Facebook, entonces, entonces, bueno, pulso, copio la URL, entonces aquí, en HAHR, vemos la comilla, no la puedo borrar, solo la URL, elimino esto, y pego la URL de mi Facebook, donde dice, donde dice Blogger, aquí, es el título que va a tener la URL, Facebook, ok, entonces aquí, Dead Sim Big, aquí dice, en inglés, ahí dice, diseñado por, aquí va la URL, tenemos que poner el texto, voy a poner mi Facebook también, control B, se pega la URL de mi Facebook, entonces aquí, ponemos el nombre del que la diseñaron, voy a poner, voy a poner mi nombre, yo de Amy, yo de Amy Gómez, entonces, esto que está aquí abajo, podemos poner, tu URL oficial, recordándole que eso también ustedes lo pueden eliminar, o dejarlo así mismo, si lo quieren eliminar, vamos, a borrarle desde aquí, vamos a ver hasta donde, hasta aquí, ya eso no lo necesito, y lo borro, si la plantilla tiene algún error, estos colores aquí, se van a poner rojo, por ejemplo, si aquí no tuviera esa A, como ven, miren como se pone estos rojos aquí, eso quiere decir que hay un error, te dice donde comienza y donde termina, ponemos la A y se soluciona todo, guardar plantilla, esperamos que se guarde la plantilla, ok, vamos a la página y actualizamos, vamos abajo para ver si se configuró todo como deseamos, y aquí está, copiarla 2013, aquí va a aparecer el título de la página, diseñado, hoy, yo de Amy Gómez, aquí vemos otro Power BI, para eliminar ese Power BI, se me olvidó, lo buscamos aquí, y mirenlo aquí, aquí le podemos poner como pusimos la URL de mi Facebook, le pongo tu Facebook, le pongo, le pongo, abrename, a, y guardamos, vamos a la página, y aquí vemos, que está perfecto, agregame a Facebook, le dan click, te abran una nueva pestaña tu Facebook, cerramos, diseñado por, el nombre, el nombre que pusimos, y la URL, del Facebook, entonces, vamos a ver ahora, como podemos editar, esto, esto es la, esta es la opción de menú, aquí van ahí, las opciones de menú de la página, en otras plantillas, el menú aparece así, como esta, casi en la mayoría, de, de la plantilla de bit templates, aparecen así, como podemos editar esas, que están así, fácil, solo tenemos que leer, y ver como dice aquí, busines, vamos a la plantilla, y escribimos, como es, aquí no va a aparecer, porque esta plantilla no es así, pero escribimos eso, para los que eligieron, una plantilla como esta, que tengan menos así, busines, y solo tenemos que editar, la parte donde dice busines, y agregar, una URL, así de fácil, así seguimos con, con esas opciones, buscamos download, agregamos un, un, un link, a download, editamos esto, todo lo que deseamos, también se puede borrar, si, no lo entienden, pueden dejarlo, en los comentarios del video, y yo le hago, un video tutorial, entonces, vamos aquí, como agregar, menús, en esta, en esta opción, aquí, vamos a blogger, y vamos aquí, donde dice páginas, ok, le damos a página nueva, aquí nos pone, que podemos crear la página, como, página en blanco, y dirección web, o sea, un, un menú, que cuando se dé clic, y te lleve a una, a otra página web, le damos aquí, página en blanco, aquí ponemos, ejemplo, aquí vamos a poner, el título, de la página, de la sub página, que, va a aparecer aquí, por ejemplo, yo pongo, músicas, aquí podemos poner, lo que deseamos, una imagen, y la descripción, con opciones, y le damos a publicar, ya publicada, actualizamos, y aquí vemos, que aparece, automáticamente, músicas, y cuando le damos clic, te lleva a la página, que tenemos que editar, o sea, la página, que editamos aquí, aquí yo posee, algo raro, no se entiende nada, y mirelo aquí, donde está, eso, lo pueden editar a su gusto, poner imágenes, y poner todo lo que deseen, en este tutorial, esto ha sido todo, en el siguiente tutorial, les voy a enseñar, como poner fondo, y ponerle un banner, sabiendo que, si vamos a colocar un banner, a la página, aquí en grande, estos botones, se van a eliminar, pero también, lo pueden poner, para acá abajo, eso se los, enseñaré, en el próximo video, pero, antes de irse, recuerden, que aquí va a aparecer, una imagen, en la que deben dar clic, y suscribirse, a mi canal de YouTube, hasta la próxima.